¿Cómo está nevando? Madre mía, está esta presentación, míralo Tiene todo esto lleno de espejos ¿Está visible? Aquí van dos valientes Creo que es el primer vídeo en el sofá Buenos días y bienvenidos un día más al canal Mirad qué clase de nevazo ha caído esta noche y esta mañana Porque bueno, no son buenos días aquí Aquí son buenas tardes Son como las 2 y media, 3 menos algo de la tarde Y aunque nos levantamos temprano Yo no sé si se me nota en la voz Pero anoche os dije que me acosté resfriar En plan sintiéndome mal Y efectivamente me he levantado sintiéndome súper mal Me desperté con muchos mogos, no sé qué Y me puse a terminar el vídeo Tenía que subir hoy, que es domingo He estado aquí en el sofá todo el rato Que por cierto es el sofá nuevo Creo que es el primer vídeo en el sofá, Pau Ahora enseño las cosas nuevas que hay en la casa Hemos estado como toda la mañana así Hablamos con sus padres Un poco también con los míos Íbamos a salir porque yo quería ir a American Eagle Y a algunas tiendas más A probarme unos jerseys que he visto por internet Las rebajas Pero no me fío de las tallas Y prefiero ir a la tienda Pero está nevando un montón Y me da como miedo de sentirme De ponerme peor No sabemos qué vamos a hacer Como nos va a dar la hora de comer Vamos a comer aquí Y después ya vemos Sí, para de nevar un poco Pero es que se ve como la nieve Es que va moviéndose un montón De que hay mucho viento Me he pintado un poco Me he vestido para descentarme Porque tenía un careto En plan típico te sientes los ojos Bueno, horrible Y nada, Pau está haciendo Mirad, os lo enseño Pau, ¿estás visible? Sí, sí, sí Pero estoy mirando Cuánto tiempo hay que poner los granos estos Estos son los granos que compramos En plan mezclados Traen quinoa Y mil millones de historias Este es el bizcocho que hice el otro día Mirad qué buena pinta ¿Se ve bien? Súper con cosito Y súper sano Súper, súper, súper sano Mirad lo que nos queda Nos queda nada Hemos tenido dos días bizcocho, ¿no? Lo hicimos dos veces por la noche Viernes y sábado Y hoy Y hoy no hemos desayunado eso Lo hemos desayunado gofres otra vez Que me ha chopado porque estaba enfermita Total, que mira Cosas nuevas que hay en la casa Porque se nos fue la perola O sea, fuimos a por el sofá a Ikea No creo que ya lo habréis visto en Ikea Pero bueno, ya lo habéis puesto Mirad Este es el sofá nuevo Esta mesa que la vamos a quitar Los espejos que los vamos a quitar Y aquí el mueble de la tele Que es como súper mono Tiene todo esto lleno de espejos Queremos darle como el whitewash Este que se llama Que es como que es Lo pintas de blanco Pero la pintura blanca Va mezclada con agua Y no acaba de pintar del todo Estoy tomando frenadón Cuando vine de España Que estaba mala también Compré en el aeropuerto Frenadón Y Spirifén Y medicinas en plan española Aman salva A ver si me mejoro Y no tengo que empezar con antibióticos ¿Cómo está nevando? Madre mía Bueno, he visto por Instagram Que también está nevando en Granada Porque mi pueblo está nevado Qué fuerte Ahora mismo no tiene ningún sentido Ahí por ejemplo Hay un chico quitando la nieve Ahí a la derecha ¿Dónde? No sé si lo verás ¿En la casa? Ah, sí, míralo allí Así que verás Tampoco tiene mucho sentido Ponerse a quitar nieve Porque han estado en plan Como varias veces ya esta mañana Con las palas Quitando no sé cuánto Habéis visto lo blanco que está O sea que es quitar Para que caiga más Caiga más Igual compensa Hoy es domingo Y tampoco hay tanta gente fuera Igual compensa que esperen Y lo quiten todo un tirón ¿No? O poner sal Bueno, no sé Igual la quitan para poner sal Y con la sal ya no sé Seguramente El caso es que bueno Vamos a cocinar Y ahora os vemos Bueno, parece que el platito de hoy Ya está listo Y esto está afuera Adentro No sé qué tal lo vas a ver Pero yo creo que tiene buena pinta Venid acampado Delicioso todo Raquel, a comer Hay que levantarse y a comer Vamos Estoy haciendo el vídeo de Ikea El resto Mirad justo lo que tenía ahí Dos perritos calientes Bueno La comida de acampado Está mucho más rica Así que venga Venga, vamos Uf, que mareo Básicamente lleva Todo lo que me apetecía Mezclado en un plato Y bien presentado Eso digo yo Ha hecho hasta presentación Míralo Comía acampado Si te gusta el menú del día Te quedas Y si no Te va En fin Vamos a comernos esto Que es enfría Aquí van dos valientes Andando por la nieve Vamos al super Voy en todos los vlogs al super Es muy pesado O sea, nuestro plan del domingo Era hoy es la Super Bowl Y era ir a casa De un amigo nuestro Miles Dios, que frío en las piernas A ver la Super Bowl Dios Luego lo cambiaron Porque se unió demasiada gente Y dijeron que Lo veíamos en un bar Y yo con mi resfriado Pues tengo menos 27.000 ganas De ir a ningún bar Vamos a ver tiendas Pero no Nos hemos sentado en el sofá Y hemos dicho Venga, vamos Compramos palomitas Y cosas en la... Malas Me piden Y vemos una peli Y nos relajamos Que ya mañana hay lunas Y tal Y así vamos Así que nos vamos en el super Que aunque llevo el guante Se me está congelando La mano Le digo a Pau Pau Hay leche He cogido leche de almendra Para mí Y le digo Hay leche de almendra Con sabor a chocolate ¿La quieres? Me dice No, me parece muy gocho Y pasan dos minutos Y me dice ¿Quieres helado? Y el helado te parece gocho Yo no compraría la tonelada esa Porque te va a durar mucho O sea, te va a durar mucho No vas a tener tentación mucho Coge tú uno pequeño Para hoy y ya está Oye, pues no es mucho, ¿eh? Pau, es una pedazo de tarrina De medio litro Que no es gorda, tío Salimos ya del pasillo este De los helados Y es que no sé qué hacer Porque me estoy cogiendo La guarrada del año He cogido estos de Oreo Porque quiero cookies and cream Pero en plan real Súper, súper, súper sano He cogido estos Entonces que llevo como No sé, de verano, ¿no, Pau? Queriendo comer de estos Súper, súper, súper sano Y ahora que me he cogido Los de Oreo ¿Qué? Que llevas más O sea, llevas un montón de tiempo Yo como sí Un montón de tiempo en plan Idealizándolos En plan de Tío, esto es como cuando era pequeña Y nunca los cojo Y ahora pienso, tío He pedido a coger Un helado basura Porque no cojo el cono Si es igual de basura que ese, ¿no? Igual si no lo cojo ¿Qué hago, tío? ¿Cojo el cono mejor? Que creo que el cono No lleva Oreo No, no, no Es que yo soy muy fan Del cookies and cream Y vamos ahora a ver las chuches ¿Qué, palomitas quiero? Yo creo que no Yo creo que ya con él la tengo Hay alguna o alguno Que nos esté viendo Que, bueno, estamos en el pasillo De la prisión Que sea fan De toda la chucha roja O sea, de todo lo que regalí Buf Yo soy Adicta Pero adicta O sea, lo regalí a estos En plan de rueda Me vuelven loca Y aquí me encantan No están Gordi, no están Los míos Está vacío el este Sí Es una señal De que no tengo que comerlo Están tremendo Y las monedas De España Esas que hay algunas Que vienen mojadas En azúcar Y otras que no O sea, flipas Me encantan Nada, eso es una señal Pues ya está Bueno, a coger Si no hay, no se coge Pero está en estos No, a mí eso Es aguarrada ya Con chocolate blanco Un regalí Para un no Regalí de fresa Con chocolate blanco No, a mí no A mí no me convence Mirad todo lo que hay Qué locura Encima Los tamaños son En plan de Señora Venga, vamos Anda Venga Hace frío, Pau ¿Cómo me cortan la sala? Ya estamos en casa Como podéis comprobar Que estamos sin abrigo El plan va a ser sofá Toda la santa tarde ¿Verdad? Sí, por favor Así que nada Va a ser el vlog Más corto de la historia Ah, bueno, ven Siéntate Vamos a contarlo de ayer Vamos a contarlo de ayer Sí Que ayer Entre que veníamos en el coche Con más gente Y todo No hablábamos En plan de que es lo que nos pareció Fue guay, ¿verdad? O sea, a mí me reventó Que yo me sentía mal Eso, cuando sonó al despertado Dije, tío ¿Dónde vamos? A las 10 de la mañana Al cine O sea, a mí no me apetece Pero luego molo, ¿verdad? Y nada, eso Llegamos Pues gratis la peli Compramos palomitas La gente aplaudía en el cine Al principio Y al final Veías a todo el mundo Como eso Súper orgulloso Mola un montón El acabar de ver la película Y verlo todo Porque es que el pueblo es Bueno, es que no vimos el pueblo Es que todo está alrededor De una plaza Excepto la calle Donde está la casa Que se ve Que supuestamente es el hotel Y que se ve La calle esa larga Todo está alrededor De una plaza Entonces es como Está todo aquí En esa esquina Esto Allí El hotel Allí El restaurante Lo malo El tiempo que hizo Yo iba en plan Con muchísimo frío No se me iba el frío De las manos No se me iba el frío De los pies Hacía mucho frío El viento Sobre todo Era Duro Fue muy gracioso El momento en el que vino La señora esta La periodista ¿Pero la has contado? Sí Sí, lo grabé La grabé a ella Ah, vale Pobre En plan Del periódico independiente De Woodstock Porque en plan Era un pueblucho Es como en plan En mi pueblo El periodista del pueblo Es como Ya, pero fue súper mona Súper simpática Y aunque hoy quería hacer Mil millones de cosas Y no he hecho ninguna Estoy contenta de haberme quedado en casa Porque así empezamos la semana tranquilo Después de todo el tuto que llevamos Se agradece un poco de tranquilidad Estar bien casito A disfrutar de nuestro sofá nuevo Que es muy cómodo Eh... No sé Con esto y un bizcocho Nos vemos en... No sé qué día saldrá Esto si miércoles o domingo Pero si no sale un miércoles Pues saldrá un domingo Así que hasta la próxima Adiós 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 Adiós